Este jueves 17 de agosto, con la presencia de autoridades electorales y representantes de organismos internacionales, se inauguró el taller de capacitación del Programa de Observación Electoral de las Elecciones Anticipadas 2023, que tiene como objetivo dar a conocer el rol y la responsabilidad de los observadores en los comicios. Estamos aquí juntos, por eso para nosotros la presencia de ustedes nos da tranquilidad, nos anima a seguir adelante. Y nosotros como Ecuador, cuando el momento nos llame, seremos recíprocos de acompañarles, porque hay algunos países que viven situaciones parecidas. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con la democracia del Ecuador. El taller inició con la charla denominada Contexto Político y Social, a cargo de los expositores Arianna Tanca, Mauricio Alarcón y Pedro Donoso. El CNE garantiza las herramientas necesarias para que las misiones de observación cumplan con su labor. Elecciones Anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino.